Ya también ver un poco con miras hacia el futuro con dos de los equipos que avanzaron para asegurar ese mejor de cinco, pero desde el paso, lo importante aquí es que creo que tanto V10 como Detonation Focus Me tienen que encontrar esta oportunidad un poco de reivindicación, especialmente dentro de lo que daban las expectativas, Nachitus. Ya tenemos la selección y bloqueo de campeones, estoy completamente de acuerdo, creo que V10, entonces, bueno, después del 3-0 a NA, que uno suponía, a ver, era algo que podía pasar, era algo que podía pasar, pero bueno, obviamente después sorprende muchísimo la caída frente a Team Wales, ¿no? Eso creo que nadie se lo esperaba. Y es un equipo que viene golpeado, hay que ver si DFM puede aprovechar justamente esto, o si bueno, V10 vuelve a ser el cuarto sitio de Europa, ¿no? Que no es poca cosa. Tenemos bloqueo de Darius, Oriana, Rakán de un lado, del otro lado el Rumble, la Talía y la Cena no van a estar disponibles, queda la Saiya, queda la Kaisa, pero van a ir por el Maokai en primera instancia, Lelo. Aparece entonces este Maokai dentro de la confianza un poco para aportar a la gente de Japón, sigue siendo una selección que te habilita muchísimo, a la que ya vimos en algún punto también siendo protagonista. No tanto en manos de Japón, ¿no? Eso ya queda al debe un poco. Lo bueno es que aquí hay tres oportunidades, Nachitos, en las cuales algo se podrá mostrar de extra, ¿no? Que se ha trabajado, qué aspectos han ido corrigiéndose para estas dos escuadras. V10, ¡uy! V10 desde el lado rojo muestra a Sushaya un pick muy cómodo para este meta y lo que parecía ser el acompañamiento habitual de esta campeona en la zona inferior del mapa termina cambiando para tener esta aparición de Ivern en la jungla, como en los viejos tiempos de playoffs de, bueno, las diferentes ligas que tuvimos el placer de disfrutar. Sí, algunos equipos o algunas regiones no explotando muchísimo, esta selección del Ivern era prácticamente pick y ganar el juego. O sea, Ivern tuvo un momento donde estaba realmente fuerte, acá V10 lo entiende y dice que todavía se mantiene de esa forma, vamos a ver si se termina cumpliendo. Y vamos a ver a dónde va ese Maokai, si efectivamente va a quedar en manos de Steel teniendo la posibilidad de sacar la rel, por ejemplo, en el carril inferior. Están mostrando el Alistar, con lo cual, bueno, el Maokai va a quedar en manos de Steel. Recordemos que, bueno, como bien decían en el sector de análisis, habían sacado el Maokai con la cena y la verdad es que no funcionó del todo bien. Acá obviamente DFM termina haciendo ese cambio, aunque V10 obviamente había bloqueado la cena en primera instancia, ¿no? Así que también entienden que cena en el carril inferior puede llegar a estar fuerte y puede ser algún problema para esta escuadra. Tenemos entonces Brom, el bigote de Freyjord, para acompañar a la Zaya en ese carril inferior. Más que nada para, bueno, evitar lo que puede llegar a ser el agarre de la naturaleza del Maokai, la Kaisa con el potencial que tiene también ese daño explosivo, dar de que el Brom sea quien termina absorbiendo todo ese daño. Y vamos a ver por qué bloqueos van ahora, calle central, calle superior, lo que le queda a DFM. Sobre el tema que mencionabas de la cena, esto, sí creo que a pesar de que a Detonation no le fue tan bien, no logró sacarle brillo, puede ser una opción que empieza a aparecer en etapas un tanto más tardías, en general, en este escenario principal del Mundial, ¿no? Mucho se ha hablado de esta campeona, tal vez ahí está un poco esa información oculta, el miedo a que pueda funcionar y por esto también termina siendo denegada. Nico para afuera, Nico ha sido protagonista en muy buenas manos de iniciaciones perfectas, junto con esta selección de Asir también. Aria no va a tener un pick que le es cómodo para su aparición en esta partida. Y desde Detonation, Olaf queda total y completamente denegado. Me imagino que tratando de denegar este tipo de opciones como que son un poco más explosivas, están intentando mantener controlado su avance en la partida, ¿no? Que un pequeño error no te termine costando una bola de nieve que luego no vas a poder solventar de alguna manera. Aparece Jace. Me gusta mucho esta selección, entonces, para la gente aquí de Europa, para el cuarto seat de la LEC, con lo que debería ser el cierre de Detonation Focus Me, una sindra que por ahora hace su pequeño guiño, su pequeña aparición, y esperaríamos a ver cuál es la opción para la zona superior del mapa. Así es, podría ser la sindra, de hecho, va a ser esta la selección, hay que ver a dónde va el Jace. No, se lo mandan en manos de Nook, se lo mandan en manos de Adam en el carril superior, teniendo en cuenta que lo pueden flexear a cualquiera de los dos carriles. La sindra es un mago de control, con lo cual se siente extremadamente cómodo en el carril central, o sea, más allá del C.Jace, va a ir justamente a este carril, o va a ir al carril superior, es una selección segura. Bueno, lo hemos sufrido también, ¿no? Ya la sindra es un campeonista realmente fuerte. Pero bueno, Atrox, para el carril superior, para Apamen, un jugador que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Quizás uno de los puntos débiles que tiene este DFM, ese último cambio con Yutapon, recordemos que Yutapon había jugado en el carril superior, flexiendo un poquito su rol, Apamen. Vamos a ver si hace un mejor trabajo lo que ha sido su primera serie, ¿no? En la cual no le ha ido bien. Tercera vez con Atrox, lo cual, bueno, llama poderosamente la atención, ¿no? Un jugador que vuelve después de un tiempo sin competir, y además saca tres veces al mismo campeón. Vamos a ver si puede sacarle el jugo, teniendo en cuenta que del otro lado van a contrarrestar con el Renekton. Selección muy fuerte, pero que no ha tenido los mejores resultados, Benito. Sí, este Renekton al que le ha costado mucho aparecer, por ahí ya tras Bambalina se hablaba de que es más un tema con el sacarlo blinding, ¿no? El pensar que como primera selección va a ser incuestionable, y eso es lo que lo tiene con números tan bajos, por lo menos desde el tema del win rate. Ha costado muchísimo, parece que es un fantasma en estos equipos, pero ya también creo que va a ir encontrando su camino a medida que empiece a correr el tiempo, especialmente en manos de Adam, que ha destacado por esa agresividad constante y latente por sus selecciones un tanto extrañas, sí, su Garen, su Darius, pero con todo y esto igual sigue siendo un jugador muy cómodo, en el que se siente tranquilo B10, ¿no?, para acoplarse mientras todo salga bien. Luego ya empieza a descontrolarse mucho buscando presiones divididas, cediendo asesinatos, y para mí por ahora esta es una de las debilidades más notorias de B10. Les complicas el principio de la partida, haces que Adam no tenga tanta ventaja, que no salga tan arriba de su fase de líneas, y luego ya empiezas a aprovechar estos intentos constantes de ir haciendo un crossmap un tanto riesgoso. Bueno, el enito y la gente que nos acompaña desde el chat, nosotros estamos listos para sumergirnos dentro de la grieta del invocador, segunda serie del día de hoy, cuarto día de Play-In Worlds 2023. Veremos si hacen hincapié en Adam. Entonces, en ese carril superior, tanto Appaman como con la presencia de Steel, que tienen bastante control de masas, pueden llegar a afectar ese Reniton, obviamente sin excederse confianza, ¿no? El Reniton te saca una o dos kills en etapa temprana de juego, y obviamente es una amenaza constante. Aún sin sacarlo, el Reniton tiene muchísimo potencial. Desde los primeros minutos de juego suele dominar el carril, entonces esto puede llegar a ser un problema. Veamos ahí limpieza de lo que son sentinelas dentro de la jungla rival, por parte de B10, buscando algún tipo de información. También viendo de ver si pueden conseguir alguna baja, forzar algún hechizo de invocador, no va a terminar sucediendo. Van a ir cada uno a sus carriles, mientras vemos a Steel arrancando cerca de lo que es la mejor azul, y Shio va a arrancar por también su mejor azul. Sí, parece que van a terminar invirtiéndose un poco. Ambos junglas, pero especialmente el iBurn, pueden ponerse un poco molestos, ¿no? En la medida en que las presiones empiecen a favorecer, me genera mucha curiosidad la forma en la que van a empezar a distribuir estas primeras ventajas en ganqueos, ¿no? Donde debería empezar a dirigirse la agresividad de estos primeros minutos de partida. No me extraña, como te digo, que al final el patín termine conduciendo a Shio justamente hacia esta zona superior, donde Adam en algún punto puede estar preparando una wave, donde conseguir un asesinato frente a la espada de Darkin puede hacer un trabajo relativamente fácil, en lo que ambas líneas pueden mantenerse también de forma muy cómoda. Tiene un excelente setup en la zona inferior del mapa, consigues golpes conmocionantes y es maravilloso. Y aquí desde el nivel 2 igual, ahí planta cara tanto Lavrov como Crowning. Sí, Utahpon y Harpa aprovechando, ¿no? Que alcanzaba ese nivel 2 de manera temprana. Obviamente Crowning y Lavrov que tenían que respetar no les quedaba de otra, aunque el soporte se termina llevando la peor parte, ¿no? Casi mitad de vida le terminaban robando, poco a poco lo va recuperando. Ahí veíamos ya a Shio reclamando los campamentos de la jungla, poniendo paridad cuando se dirige hacia la zona superior. Bloque inferior para Steel, que con esta presión, a no ser que busquen un dive temprano que podía llegar a suceder, teniendo en cuenta que Crowning tiene fantasmal y destello. Más allá de los golpes conmocionantes del Brom, no tiene muchas más herramientas como para poder disipar ese 3 contra 2. No sé si Steel lo va a ver del todo claro, ¿no? Como para participar, carril superior, toda la presión es de Adam. Algo que no se ve en el carril central, donde Aria es quien está ejerciendo la mayor presión frente a Nook. Sí, Aria aquí está haciendo un excelente trabajo, deja Nook un poquito rezagado. Igual para Jace no es complicado, y el tema de la diferencia de rango es algo que se puede solventar de manera muy sencilla. Esto sí tiene que cuidar mucho estos pequeños golpes para que la torreta no le termine jugando en contra al momento de tomar las bajas de los súbitos. Bueno, de esta manera habitual, termina quedándose por detrás en tres de ellos, luego ya va a poder recuperarse. No es mucho para el defensor del mañana, las noticias son buenas, pero para B10 pueden ser muy malas. Escarazo contra el soporte, pulverizar contra el tirador, excedente el desposicionamiento por parte de Steel, y la primera sangre va a ser de DFM, va a ser del campeón de Japón, que castiga a B10 en el carril inferior. Estamos jugando la posibilidad de que el... Y los terminan castigando bien por parte de Steel, acá lo engancha Shio, cuidado, parte baja del río, cuando se aseguraba el escurridizo, carril superior, cuidado con este cara a cara, ahí atención Adam, lo termina arrojando hacia atrás, sacrificar al débil, y Apamen va a poder escaparse sin mayores complicaciones, tiene TP para poder volver a la línea. Sí, le está doliendo muchísimo este Atrox, encontrar la manera de enfrentar a Adam con su Renekton, aparte, la oleada le queda de la peor manera posible, un súbrito de cañón que de a poco va desgastando los pequeños que pueda llegar a tomar en algún momento, utilizando esta teleportación para regresar hacia el carril superior, la manera en la que lo obliga a quedarse prácticamente en medio, sabiendo que Shio puede adelantarse en cualquier punto, creo que es el abrebocas justo de una de las debilidades más grandes que ha mostrado hasta ahora Detonation Focus Me. Steel está muy cerca de la zona, Shio igual se mantiene moviéndose un poco hacia los campamentos, que para él no va a ser nada complejo, terminar quitándole de las manos justamente a este Maokai, y aquí de poco dentro de esta movilidad, puede que terminen encontrándose en el escurridizo, para el que desde la presión Adam debería tener una ventaja importante de daño. Bueno, fue rápido. Fue muy rápido, ¿eh? Steel, bueno, se termina quedando con ese escurridizo, había sido de Crowley hace algunos minutitos atrás, Utah, Pony, Harp, que lo están haciendo realmente bien, el tema sí es el siguiente, se están quedando un poquito atrás en términos de últimos golpes, hay que ver si logra farmear toda la oleada que tiene debajo de la torreta, esto es algo que puede llegar y tener algún impacto, ¿no? En DF, más que nada porque el asesinato se terminaba quedando en el Maokai, y no la Kaisa, ¿no? Si no estamos hablando de otro panorama. Aquí en la repetición, la manera en la que termina Steel adelantándose fue excelente, esta lectura es un buen punto de partida también para un yutapón y un Harp, que de a poco pueden ir soltando esta presión, el tema es claro, ¿dónde queda el asesinato? ¿No te gusta tanto que lo tenga este Maokai en sus manos? Es mejor apuntar por una agresividad, especialmente para esta Kaisa que se proyecta de una forma un poquito más lenta con su cadencia letal, igual va a ser fulminante una vez ya tenga sus dos objetos y esto le puede llegar a costar de más a B10, si es que desde Nook, por ejemplo, no se consigue la ventaja, viene entonces frente a Aria, ahí está el último golpe, hay definitivas en ambos, bueno, Nook la tiene desde el principio de la partida, pero Aria sí se puede empezar a poner amenazante, ¿no? con un buen poder desatado y con un buen llamado a su jungla para que venga y le dé una pequeña ayuda. Sí, yo creo que Nook ahí ya desesperándose un poquito, ¿no? teniendo en cuenta que está el poder desatado del otro lado y Nook que en cuanto vea alguna ventana para buscar un buen intercambio, puede llegar. Estil acá muy mal posicionado, en contra de tres, logra salir por lo menos de momento, Nook cuenta con el destello, lo persigue Nook, quiere quedarse con el asesinato, los golpes conmocionantes que hace su trabajo, los que van al piso, y el carrero central de la escuadra de BDS logra quedarse con su primera baja, teniendo en cuenta que no la estaba pasando bien frente a Aria, es un asesinato que le trae un poco de tranquilidad en este caso a James. Y el problema en parte también es cómo duele esta presión constante de Adam, desde la diferencia de últimos golpes, desde la diferencia de oro de las placas, de cómo la presión está dándole la oportunidad a Renekton de jugar prácticamente en solitario. No sé qué vaya a pasar en algún punto, porque a diferencia de campeones como Cassante, por ejemplo, a diferencia de otras líneas frontales un poco más estables, sabes que con Aatrox sí o sí necesitas conseguir la itemización, Aatrox no es un campeón que simplemente pueda replegarse al factor de la utilidad, y bajo esta lógica va a terminarle faltando el extra a la gente de Detonation Focus Me, si consigues daño en manos de Aria y de Yutapon, bueno, las noticias son buenas, así es que en una ventaja numérica o incluso en una pequeña batalla puedes terminar sacando algún asesinato aislado, pero en 5 para 5 que tu Aatrox no tenga un buen desempeño, es algo que sí les puede terminar costando la partida. A la larga cuando tomas esta selección fuera de la comodidad, buscas justamente eso, una segunda mano para apoyarse, que pueda ir recuperándose de a poco y que sea también un factor clave dividiendo la batalla. Cuidado la broma acá, va a aparecer el dispersar a los débiles de Aria, no termina impactando, o en realidad sí, pero podía absorber el daño sin mayores complicaciones. El soporte de la escuadra de BDS, menos mal que estaba por la zona también Gio, como para poder evitar este 3 contra 2 a superioridad numérica que buscaba BFM cerca de la calle central, hay una diferencia brutal en cuanto a términos de últimos golpes en el carril superior, bien vos lo mencionabas, el Aatrox, quizás en estos primeros minutos no se note tanto con el control de masas que tiene la escuadra de BFM, Steel, que puede oficiar un poquito ahí de frontline, Harp puede absorber daño porque todavía no hay daño suficiente por parte de BDS, por lo menos no en Crownie y Noob, no debería haberlo, pero después con el correr de los minutos, bien vos lo decías, si el Aatrox no escala... Hay campeones que probablemente puedan hacerlo mucho mejor, ¿no? O sea, el punto es justamente ese, si el Aatrox no termina escalando, podrías haber traído otra cosa en su lugar, no tan creativos como el Malfight que vimos ayer, no siento que Malfight tenga su lugar, por lo menos ahora, quién sabe cómo vaya evolucionando el meta, pero sí es cierto que se puede dividir de una forma mucho más tranquila el tema de los daños y las líneas frontales, especialmente si desde la top lane no existe esta habilidad como para realmente ser un jugador muy playmaker, que pueda sacarle provecho a la volatilidad, que es una identidad en el meta en el que estamos. Desde los golpes uno a uno las cosas, BDS y Detonation Focus Me que se mantienen en una situación prácticamente de igualdad en oro, no apenas 300, 400 de oro, no significan mucho, depende a dónde se encuentren, si puede ser una opción importante en oro, un primer dragón de los infiernos que cae a favor del cuarto cierre de la LEC, y Adam que está haciendo lo que quiere en esta zona superior del mapa. Demasiadas ventajas para este Renécton, que también lo mencionábamos, no se lo suele sacar, Blind Pick no venía teniendo los mejores números, y obviamente acá termina apareciendo como una respuesta en contra de este Atrox, por eso Adam lo está disfrutando y lo está gozando en el carril superior, solamente le queda una plaquita y un poquito más la diferencia que está sacando el Renécton, que ya cuenta con el bebedor de sangre, tiene que encender las alarmas de la escuadra de DFM, del campeón de Japón, porque esa Renécton puede ser un gran problema de cara a los próximos objetivos que puedan llegar a aparecer, vamos a ver si DFM hace un buen uso de este ojo del heraldo, y dónde decide utilizarlo, porque como viene la mano, fácil presión en el carril central, podría llegar a ejercer la opción del heraldo justamente en este carril, o en el carril inferior, si buscás darle recursos a Utapón, que para mí junto con Arias son los dos jugadores más importantes que tiene esta escuadra. Totalmente, y desde la situación de oro que hemos tenido en este inicio, como se ha marcado ese tempo, Utapón es quien está llevando la batuta, por muy poco, luego le siguen Adam y Nook, por esto mismo todavía hay opciones, mientras la Kai'Sa se mantenga arriba, creo que tiene todo para pelear Retonation, incluso desde la oportunidad de encontrar asesinatos aislados, Nook, que recibe mucho desgaste, y Shio también que viene para hacer un poco el aguante frente a esa Sindra, que no ha recibido tanta compañía como me gustaría, especialmente porque siento que Jace sí es un campeón del que puedes abusar, Jace sí es un campeón que por situación adelantada puedes llegar a conseguir, especialmente cuando tienes un control tan fijo como el que te aporta una selección como Maokai, molestarle un poco más me parece un buen punto de partida, en bot lo veo más complicado, ya hay nivel 6 en manos de Crown, y es muy difícil tener la posibilidad de mantenerse. Se había arrancado bien DFM con esa intención en el carril inferior, de hecho se terminaban quedando con la baja de Crown y lograban castigar a la Zaya, pero obviamente ya con la tormenta de plumas, con la fisura glacial en manos de Lavrov, es mucho más complicado ejercer esa presión, más allá del buen control de masas que tiene con el Maokai, y con el Alistar y el daño explosivo, obviamente que puede alcanzar Yutafón con la pasiva. Heraldo de la Grieta marcada, vamos al carril central. Un heraldo de la Grieta que termina golpeando contra la torreta de la zona de medio, un heraldo de la Grieta que revienta de todas formas, y que otorga este pequeño halo de esperanza, más que todo para ir acortando las diferencias de oro importantes, cuando falta poco tiempo, 15 segundos para la aparición del segundo dragón de esta partida, una dragona hashtag, que nos deja todavía posibilidades interesantes, como una grieta de los océanos, una grieta Kymtek tal vez, es momento de pelear, hay filo de la tormenta en manos de Yutafón, desde el otro lado el Matakrakens, será el ítem que empieza a hacer la diferencia, pero lo que realmente cuesta es, una posible rotación por parte de Adam, que de hecho viene desde medio, y de la forma en la que ha jugado, este principio de partida, tiene todo para ser el dolor de cabeza de Japón. Veremos si DFM puede empezar a levantarse un poco, teniendo en cuenta lo que fueron las series anteriores, más que nada donde lo vimos, ese 2-0 frente a Flying Noister, que hizo un poco de ruido, muchos tenían mucha efectiva en DFM, por lo logrado, con la anterioridad, pero bueno, es un play-in complicado, donde no hay equipos accesibles realmente. Tenemos a Yara Brob, acompañando a sus compañeros, para quedarse con esta dragona Hextech, segundo dragón para BDS, y el tema es el macro, el tema es cuando empiecen las rotaciones importantes, donde BDS debería ser muy superior, a la escuadra de Japón. Adam en este mano a mano, activa Dominus, Apamen, destructor de mundos, a ver si puede llegar a escapar, y sin ir a la de control, le fuerza el destello, también hay destello por parte de Adam, cortar y trociar, y se extrociva, y logra escaparse Apamen, con lo justo, Lenito. Alguien que te siga a todas partes, como Adam, casi termina tomando en casa, a la espada de Darkin, en esta zona superior del mapa, otra vez obligándole a retroceder, incluso desde la torreta del segundo grado, y otra vez, casi que avanzando esa oleada, hacia un objetivo, que luego le va a terminar, costando de más, la diferencia son, ya, 30 súbditos, es un montón, con la torreta abajo, es la libertad de presión, para un Adam, al que hasta ahora, le ha quedado el juego, en bandeja de plata, y esto, es sorprendente, porque uno pensaría, bueno, hasta ahora Apamen, ha estado en solitario, que significa esto, que deberíamos ver, un poco más de acción desde medio, un poco más de acción desde bot, pero es Kraoni, quien también en solitario, desde una rotación, termina consiguiendo, esta torreta, Sides abiertas, queda solo medio, llegado al punto, en 22 segundos, tomar ese lado de la grieta, puede ser la oportunidad perfecta, para que desde la presión, abra mapa, totalmente B10, y ya con eso, basta y sobra, para dejar, las centinelas, para buscar, los asesinatos, está muy tranquilo, B10, en este punto, Steel, creo que, a pesar de ese primer asesinato, que conseguía, en la zona inferior del mapa, luego no encontró, la manera, de seguir aportándole, a sus compañeros de equipo, y este letargo constante, es la soga al cuello, para Japón. Si, si, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, la brecha de oro, se va extendiendo, cada vez más, el heraldo de la grieta, está ahí disponible, para los equipos, lo vayan a buscar, hay una centinela de control, por parte de B10, es, lo mejor que puede hacer, justamente la escuadra europea, es, esperar el torrero de los minutos, o sea, se supone que desde el papel, son superiores, en este aspecto, fíjate lo que es Adam, le está ejerciendo una presión, a Pamela, no está jugando, prácticamente, le está sacando una diferencia, de últimos golpes, muy pero muy importante, está Steel, a ver si le puede dar una mano, a este Atrox, que la está pasando, realmente mal, hay destructor de mundos, disponible, también el Dominus, lo activa Adam, sacrificar al débil, cortar el cruciar, quiere ir para adelante, este Utah Pony Hart, también por la zona, la Brock que llega un poquito más tarde, cuenta, con la fisura glacial, y este objetivo, que es lo que está, en disputa, la pelea de ambos equipos, Esteraldo de la Grieta, el Pulver y Sara, en contra de Adam, se van a reposicionar, y B10 me parece, que va a estar cómodo, para quedarse con Esteraldo de la Grieta. Al final, esa teleportación, solo fue una advertencia, pero Adam, prácticamente en solitario, le bajó un montón de vida, a Steel y a Pamén, en conjunto, habla del Aldo de la Grieta, es lo que está en juego, y en este punto, Hart, que se termina ingresando, hacia el espacio, en la batalla, junto con el levantamiento, tiene que conseguir, como puede, la abertura para su equipo, igual, Rony, desde la distancia, Steel intenta soñarle, de alguna manera, no va a ser suficiente, porque Utah Pony, es el siguiente, en la lista del carnicero, uno menos, con esto, dos se van, en las filas de DFM, y el Heraldo de la Grieta, si termina quedando, para BDS, bueno, mucho mejor, en la teamfight, BDS, acá se ve, muy pero muy claro, más allá de las diferencias, que venían marcando, la diferencia de ahorro, no era tan grande, pero si la diferencia, a la hora, de esta teamfight, teniendo en cuenta, que Hart, había tenido una iniciación, muy buena, a Pamén, que termina llegando, muy muy tarde, descoordinada, a la escuadra, de DFM, acá, que si el Atrox, hubiese llegado, un ratito antes, hubiese estado, hubiera sido diferente, desenlace de la misma, pero bueno, no termina siendo así, Crowney, en ningún momento, pudieron alcanzarlo, Hart, después de esa buena iniciación, y ese nocap, en contra de cuatro jugadores, uno muy mal de BDS, después va a buscar a Crowney, imposible, llegar a esa Saiya, activa Fantasmal, y es un problema, realmente, más para un Alistar, ¿no?, después el tetrazo, ya no tiene forma, de acceder al tirador, a Pamén, lo van a empezar a correr, aparece Gio, junto con Daisy, activa al Destructor de Mundos, nuevamente, para escapar de la zona, hasta ahora la definitiva, un escape, solamente para este atleta. Sí, no ha podido encontrar, una opción agresiva, con esa ulti, y en general, creo que le está costando, de más, ya, incluso con la ayuda de Steve, la situación es complicada, para denegar este Renekton, tendrán que ser, por lo menos, tres o cuatro integrantes, de Detonation, contando con que ya no están, las teleportaciones, pero el problema, es que por la pérdida, de control, de terreno, tampoco hay sentinelas, como para saber, si está bien, empezar a dejar recursos, en este carril superior, Apamen llega de base, llega motivadísimo, Nacho, y Harp, que también viene a ser presencia, podría perderse, de una oportunidad de oro, de ir a acompañar a su equipo, a preparar, este tercer dragón, de la partida, es un alma de las montañas, pero para V10, que hasta ahora, ha conseguido, dos dragones, de manera muy sencilla, terminar tomando, este tercero, es complicar, de más, a un Detonation, que no va a conseguir tiempo, al que vas a forzar, de manera muy temprana, pelear, un alma, que no quiere ceder, y después del mal resultado, de la última teamfight, obviamente, TFM, con miedo, de salir debajo, de las torres, de forzar por demás, porque una nueva teamfight, a favor de V10, puede terminar de sentenciar, esta historia, y esta partida, todavía de momento, la diferencia de oro, se va marcando, cada vez más, no es todavía, el fin del mundo, para la escuadra, campeona de Japón, V10 se va a quedar, con este dragón de las montañas, primero, esta grieta elemental, ya con el tercer dragón, ya vos lo mencionabas, la posibilidad latente, de quedarse con ese alma, ya indicaría, que el cuarto seat de la LEC, tendría, todo acomodado, y ordenado, como para poder empezar, a sentenciar, esta primera partida, a su favor, y creo que es lo que necesita, una escuadra, como V10, cuarto seat de Europa, frente a este tipo de equipos, como DFM, necesita ser contundente, más después, de lo que pasó con Team Wade, si, es importantísimo, eso, empezar a encontrar, esa contundencia, que las decisiones, te conduzcan, hacia situaciones, que no sean tan ambiguas, porque, a la larga, eso solo es un desgaste, se siente como que, cada quien está jugando, por su cuenta, y por lo mismo, conectar, es prácticamente, una proeza, en este punto, ese tercer dragón, no recibe, ningún tipo de resistencia, 2-0-1, también, V10, ha tenido una libertad, de farmear, en solitario, muy cómoda, por esto, Crowney, se siente tan fuerte, ya llega, a uno de sus puntos, más importantes, con esta Shaya, y es ese segundo ítem, esas cuchillas, raudas de Navori, para tener la oportunidad, de zonear, de una forma, mucho más cómoda, sus batallas, para tener también, la oportunidad, de movilizarse, y de estar constantemente, atrayendo, esas pequeñas, de las plumas, con la presencia, adecuada, que es justamente, la Brop, un Brom, que hasta ahora, ha tenido, una participación, total, en los asesinatos, globales, de V10, que no han sido, muchos, pero es porque, ya, Detonation, empezó a jugar, de una manera, muy conservadora, muy hacia atrás, ya, como que, empieza a sentirse, un poco ese miedo, a proponer, y V10, está comiéndose, el mapa, a su antojo, es que es eso, no, de hecho, esas tres participaciones, se dieron, alrededor de la zona, del Heraldo de la Arieta, la única pelea, que tuvimos, importante, entre ambos equipos, y a partir de ahí, o sea, es un V10, que está jugando, muy metódico, muy prolijo, respetando a DFM, sabiendo que es un equipo, que con anterioridad, en otras participaciones, en internacionales, solía ser un equipo, bastante caótico, donde buscaba muchas rotaciones, de los primeros minutos, bueno, V10, no quiso exponerse a eso, y más allá de la pelea, por el Heraldo, después, ha sido rotaciones, buena cantidad de últimos golpes, por parte de V10, no se ha quedado atrás, y la mayor diferencia, sí, en la top lane, esto sí se ha marcado, muchísimo, donde Adam, lo pasó por encima, hablábamos de Apamen, a ver cómo iba a reaccionar, con respecto a lo que había sido, la primera serie, donde no se lo vio bien, a lo que iba a ser, su participación, en este internacional, y la verdad, que se lo está viendo, muy pero muy mal, Adam, mientras tanto, va a quedarse con una estructura más, carril inferior, cuarta torreta, para la escuadra, de Europa, cuarto seed, de la LEC, que de momento, lo está aplastando, a DF, no se nota obviamente, en asesinatos, pero sí se nota, en cuanto al recorrido del mapa, sí, la verdad es que, no hay otra manera, de decirlo, DF, hace rato, dejó de intentarlo, no sé si sea un tema de tiempo, ya hay dos objetos, en manos de Yutapón, creo que Aria también ha tenido una libertad de farmer increíble, y recordemos que Aria se conoce por ser la pieza más importante de esta Detonation, prácticamente la estrella, si están esperando tiempo, para mí, ya llegó a ese punto, la batalla decisiva, puede ser este alma de dragón, que sale en un poco más de dos minutos, o puede ser incluso una forzada, hacia un Baron Nashor, en el que hasta ahora, Detonation, no ha intentado plantar las sentinelas, las bengalas perfectas, que le permitan, por lo menos, entrar con facilidad, si es que llega a ser la propuesta de ofensa, del cuarto seed de la LEC, a esperar a ver, ¿no?, cuál va a ser el siguiente movimiento, creo que, arremeter, adelantarse, cualquier cosa mínima, punto positivo, están los pinpollos, entonces, plantar las sentinelas, no es tan complicado, ¿no?, pones un pinpollo, dejas el guard, avanzas al siguiente arbusto, dejas el guard, es algo que toma mucho tiempo, y no sé si Detonation, tenga la valentía, como para hacerlo, Adam, por ejemplo, ya aquí nada más, ya tiene un flanco importantísimo, si es que se llega a forzar ese Nashor, ya Adam, puede ser el acabose, solo con estar en ese arbusto, en el que hay una sentinela de control, y ya está. Está muy complicado, dos ítem completos, ya para Adam, o sea, entra en la teamfight, y el Rennington, automáticamente se convierte, en lo que es, ¿no?, el verdadero carnicero de las arenas, DFM, va a tener que tener mucho cuidado con los flancos, no tiene prioridad en el mapa, 4-0 en la estructura, Ticcate, no tienen chance siquiera de acceder, a esta zona del Baron Nashor, se está tomando su tiempo, y es igualmente para hacerlo, todavía el daño, teniendo en cuenta que van 23 minutos, casi 24, agarra naturaleza de Phil, cuidado con el Maokai, que pueda absorber daño, no sé por cuánto tiempo más, excelente el knock-up, con la fisura glacial, el primer de desaparecer, el junglero de DFM, aparece por la reta guardia nook, entra de muy buena manera, todo el daño, mientras tanto Yutafon, pegando a través de la pared, le sueltan la mano, a Famen, lo dejan completamente solo, DFM se da cuenta, de que no puede tomar esta pelea, y el Baron Nashor, se lo va a quedar, BDS, y FM, por lo menos, prefiere quedarse con una estructura, no quedarse totalmente con las manos vacías. Al final, terminan tomando justo esta torreta, de la calle central, con su respectiva recompensa por objetivo, a 30 segundos, de la aparición de un dragón, que creo que también va a terminarse, escapando de las manos, del conjunto japonés. Aquí, en el adelantamiento, había, como bien lo mencionas, una desventaja importantísima, desde números, no entiendo cuál es la necesidad, de adelantarse de esa manera, especialmente, porque la amenaza existía, desde hace como dos o tres minutos, se sabía, que BDS estaba moviéndose, por el Baron Nashor, Tim BDS, buscaba constantemente, la visión, estaban denegando aquí, unos cuantos sentinelas, había una intención clara, desde una teleportación, que luego no se entiende, para una PAMEN, que también termina cayendo, ARIA, que llega tarde, le estaba presionando, la zona central, entonces, esta división, termina costando muchísimo, ARIA, lamentablemente, todavía no ha tenido, la oportunidad de entrar en batalla, su marcador está estable, 0-0-0, y a pesar, de que en últimos golpes, es quien está, bueno, liderando en segunda oportunidad, dentro de Toneysion, después de Yutapón, y mucho después también, de un Crownie, que ya tiene 300 subritos, en sus manos, no hemos visto, este mid laner, en realidad, no hemos visto, a Toneysion, en este partido, no, no, salieron, a ver qué pasaba, a aprovechar, bueno, a ver con esto, agarra naturaleza, carril central, lo van a enganchar a Adam, tiene el Dominus disponible, todo el daño, ahora sí, colapsando, pero fíjate lo que hace Kuri, lo que aguanta, ahora sí, shutdown, se acabó, el tema, se lo queda a Steel, y el problema que tiene DFM, es el en el carril inferior, no, porque Biddy, esa aprovecha, adelanta, se queda con Torreta, con Individor, y puede quedarse con la partida, Crownie decidido a quedarse con las estructuras, que defienden el nexo, Yutapón, Steel, Harp, llegando a punto más tarde, Apamen también, tiene que entrar acá, DFM, tiene que colapsar, el tema es que ver si llegan, porque sigue trabajando, ahora sí, en la vida de Apamen, lo desaparece Crownie, bien por parte del tirador, de la escuadra de B10, acompañado por todo el control de masa, que tiene la escuadra de B10, en su poder, en su composición, pero Crownie, y el de los vagas plumas, en contra de Harp, descarga eléctrica, lo dejan en un hilito de vida, al soporte, el campeón de Japón, Crownie otra vez, castigando las torretas que defienden el nexo, esto que podría terminarse en cualquier momento, con el potencial, desde Baron Nashor, empieza a golpear, ahora sí el nexo, tormenta de plumas, buen, Harp, ahí con el testarazo, pulverizar, no capa en contra de cuatro, la Brawler subiendo absolutamente todo el daño, no termina de caer el soporte, se queda así con la vida de Harp, Crownie haciendo lo suyo, no se queda con la vida de Utapón, tenemos exterminio, triple, asesinato para Nook, y partida para B10, termina tomando esta victoria, Team B10, una victoria importante, moral, luego del resultado de su serie anterior, una victoria en la que incluso el mismo Adam, puede encontrar de nuevo la confianza, Adam tuvo muy sencilla, su participación en esta zona superior del mapa, un Renécton que por...